Más de 90 municipios son los que Raúl Paz ha visitado durante el proceso de campaña. Ya hemos recorrido más de casi 90 municipios. Lo que los panistas nos han dicho, lo que los panistas quieren es reconciliar al PAN. Otra vez volver a hacer ese partido donde cualquier persona que quiere cambiar su comunidad, gente de bien que quiere luchar contra ese sistema que no ha combatido bien la pobreza, que es autoritario, pues toca la puerta del PAN para que sumemos esfuerzos. En este ejercicio histórico de acción nacional, el intercambiar ideas y escuchar a los militantes es una prioridad. Los panistas en este ejercicio inédito, porque primera vez en los casi 76 años del PAN, que el voto directo de la militancia va a escoger a su presidente estatal, estamos intercambiando opiniones que nos va a ayudar muchísimo a nosotros si su voto nos favorece a fortalecer al partido. Destaca que de ganar, su proyecto de unidad se hará anotar desde los primeros días. A partir de que entremos en la entrega y recepción del partido, empezaremos por lo menos a dialogar más, a ser más cercanos, a fomentar esa unidad que ya estamos fomentando en este gran equipo, que son los pilares fundamentales para recuperar los espacios que hemos perdido, para mantener los que tenemos y para ganar los que nunca hemos ganado. Un nuevo acción nacional que promueva valores e ideales a base del respeto y la confianza, es el objetivo de Raúl Paz al llegar a la dirigencia estatal del PAN.